Amo comer Literalmente de todo lo que acerque en la vida, comer, es el que más me gusta Y lo pongo top 1 en un pedestal y nada lo mueve Ningún placer de mí, si te puedan ocurrir, lo vas a superar La gente que me veía en Twitch antes, la gente que me veía en YouTube antes La gente que me ve en YouTube ahora, sabe que me gusta comer Y yo no, bueno, te estás enterando ahora Amo comer Y que esto me guste tanto hace que los principales temas de charla con mis familiares, con amigos Sea todo el tiempo acerca de comida El otro día con Seytene estábamos hablando de cuánto come la persona más obesa del mundo Y él dijo creo que 15.000 calorías, yo le dije 7.000, no estaba ni cerca Lo googleé, come 30.000 calorías por día Y él dice, yo lo hago Le digo, bueno, hacelo Y me dice, no, 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 medio que reculó Le digo, ¿a qué yo lo hago? Y me dice, bueno, grabalo para YouTube Y yo le dije, bueno, no pierdo nada intentando, vamos a ver qué onda Y ese bueno a ver qué onda, amigo, quedó en el aire, pasaron una, dos semanas Y Seytene me dice, che, volví a salvarlo de 30.000 calorías Le dije, sí, pero medio que quedó ahí Y me dice, bueno, no te da, me dice Y ahí como que me desafío y la cosa se puso un poco más seria y tensa Entonces le digo, bueno, mañana me levanto la isla Y la mañana voy a comer 30.000 calorías en un día Y así arranca el video Sacando la cuenta, dividiendo el video, dividiendo las comidas Entendí que había 1 de tus 1, almuerzo, merienda, cena Y también tenía algo con lo que no contaba El desayuno del otro día antes de que se cumplan las 24 horas Entonces, si eran 30.000 las calorías que teníamos que ingerir Y eran 5 comidas Teníamos que por comida comer 6.000 calorías Una locura Sobre todo, además de ser una locura y ultra complicado Es perjudicial para la salud Acá abro un paréntesis Por favor, no lo hagan Yo lo hago solamente por contenido y plenamente por eso No hay motivo para hacerlo Además, llega un momento donde comes tanto Ves la comida y te da asco No lo hagan, es muy importante Quiero que quede el mensaje Una vez aclarado eso, el primer destino A las 10 de la mañana Con una base de 30.000 pesos que teníamos Para las 24 horas Fue el McDonald's Donde fuimos a pedir un desayunito bastante calórico Probablemente el más calórico que haya visto Y haya comido Y vaya a comer en mi vida Un empleado del McDonald's Nos vio, nos reconoció Y nos saludó Así que si estás viendo esto, papi Te mando un saludo Re contra copado Además después nos atendió Re piola Pero bueno, seguimos pidiendo Pedimos en el McDonald's 3 cosas Primero, 2 hamburguesas Gran triple bacon Que ambas 2 tenían 2.000 calorías ¿Combo grande? Bueno, tomado frita grande Tomado frita grande Coca-Cola Con mucha azúcar ¿Cuántas necesitas? Para, para, para Por segundo pedimos Una dona que me la agregó 6TN Disfrutaste a por día Oh, blanquita, blanquita Pero fue gargada Disfrutaste a por día Y por último pedimos Un McFlurry Bélgica Postra, postra Postra, postra Postra, no quise el desayuno, Gastón Pero es un helado No estamos en el desayuno Como un yogur con cereales Un McFlurry Uh, el nuevo, la novedad A ver Vamos con la novedad Bélgica Dulce de leche Agregar a la orden 500 calorías más Adentro Continuar ¿Cuánto sale? ¿Cuánto duele esto? 4.000 calorías ¿200 más? ¿4.200? ¿Méle? Aproveché Más o menos 4.500 y 5.000 de dinero Sí, entre 4.500 y 5.000 calorías Ah, adentro ¿Tengo para yo? Sí, respetela, papá ¿Es sujil? Sí, sujil ¿Ya viste? Mirá que linda que sos, che ¿Va a pagar toda la tarjeta? Dale, mi amor Cuatro lucas me valió esto Ah, esto está Uh, cinco lucas Adentro, vamos a esperar Cuando no era la comida Yo me quedé sorprendido Por lo grande que eran los patis Porque por más que parezca mentira Yo jamás había pedido La gran triple bacon Y también me sorprendió Lo feo estéticamente Que era el helado No voy a decir Ni a qué se parecía la contextura Pero bueno Ya ustedes se darán una idea Mirá lo que es este El helado bélgica Y yo le di el toque a este El baño y le di el toque El helado Esto parece No, no Algo No voy a decir nada Uh, a lo importante Mi amor Ese aparelló Acá tenemos 5.000 calorías 5.000 calorías literalmente Con este helado 4.990 Qué buena 4.990 Arranqueira Metele un buen bocado 200 calorías de hora No hagan esto Es letal Casi se te cae todo por atrás Está muy larga Por ahora me gusta el desafío Yo creo que vas a agonizar Voy a terminar agonizando A la caloría de núcleo 10.000 Lo voy a estar alucinando Voy a ver tarapones Claro, voy a ver ensaladas Agua Voy a ver Pero bueno, me terminé Una coca Unas papas grandes Una gran triple bacon Y también helado bélgica Que estaba asqueroso Pero igual me lo terminé Y me quedaba Un combo y un pati para comer Pero como ya no daba más Me lo llevé a casa Para terminarlo O intentar terminarlo Al menos Antes de las 2 en mediodía Porque a las 2 de la tarde Arrancaba a la hora del almuerzo Bueno gente Estoy acá Con las papas La pepsi que compré en el camino Y el pati Bueno, acá abro un paréntesis Voy a aclarar algo Tenía la comida trabada acá Y la tenía que bajar Con una patada o un burro en el pecho Así que le pedí a Seitenes Por favor que caminemos Para que me baje un toque Y no me está tan pesado Pero qué pasa La coca del McDonald's Era muy incómoda Llevar la pata Así que Seitenes Se la toma en el camino Entonces yo en un kiosco Compro una pepsi Para igualar la cantidad de calorías Que ocuparía la coca Así que por eso está No salarme No hice trampa Es simplemente por eso Tengo que comerlo Está frío Porque claro Son las 11 de la mañana Porque llegué a las 10 allá Y hasta que comí Volví Todo eso Tengo que comer a las 11 Está helado La carne tiene otro sabor Pero bueno, nada Como esto Me acuesto hasta tipo 3, 4 Y me levanto Y me pido un KFC O algo bien calórico 5.000 calorías más Para el almuerzo Y nada Vamos a ver qué onda Yo ya le di un bocado a este pati Vamos a completar esto Son 5.000 más Bueno y después Tipo 11, 11 y media Terminé la segunda hamburguesa Para completar las primeras 5.000 calorías Solamente en el desayuno Y ahora llega la hora del almuerzo Teníamos que meter entre 5.000 y 6.000 calorías Y la idea era pedirlo por delivery Sin dudas Buscando la aplicación Cuál era la comida más calórica Vi que el helado Se llevaba al top Con 1.400 calorías Solamente medio kilo Un kilo entero Tenía 2.800 Entonces ya teníamos el postre Para el almuerzo Pero ahora necesitábamos La comida principal Y terminé optando por la pizza Porque leí una pizza mediana Para una sola persona Tenía 1.200, 1.300 calorías Entonces una pizza grande Para más gente Tenía el doble Incluso un poquito más Unas 2.300 2.400 Entonces 2.800 del helado Más 2.400 de la pizza Teníamos en total 5.200 calorías Una locura Bueno después de escuchar Ese ruido medio raro Que no sé bien que fue Les sigo contando Pedí la pizza Y el helado Me llegaron ambos dos por delivery Y ese día hacía un calor de locos Así que arranqué comiendo helado Mientras jugaba a Overwatch Acá le voy a dejar un timelapse No le voy a poner evidentemente Cuánto tiempo estuve comiendo helado Me lo bajé absolutamente todo Estaba que explotaba Y ya estaba viendo pajaritos Pero en total Iba entre 7.000 y 8.000 calorías consumidas Una locura Entonces ahora le faltaba la pizza Pero lo que yo no sabía Es que 6TN no me había avisado Que tenía que irse al shopping A comprarse algo para Halloween Para disfrazarse Y hacer un TikTok con Lua Vieron que le me dio pollera Entonces le dije Bueno yo te acompaño No tengo problema Pero me voy a llevar la pizza en el Uber Y después me voy a terminar comiendo en la calle Así que también le voy a dejar un timelapse Acá me estuve comiendo la pizza La verdad que estaba riquísima La gente miraba medio raro Eso fue medio incómodo Pero bueno No pasa nada Ya con la pizza terminada Fue terrible Me sentía mal No podía ni ver ni oler comida Literalmente estaba ultra pesado Me costaba caminar Entonces decidí que entre el almuerzo y la cena Iba a dejar la mayor brecha de tiempo posible O al menos la que podía Así que 6TN se fue a comprar la camisa Después fuimos a la de mi novia Y tipo a 11 y medio Y a 12 fuimos al KFC Cuando estábamos en el KFC Me pedí dos baldes de pollo Con cuatro pocas y cuatro papas Y para mi sorpresa Los baldes de pollo Tenían entre 3.500 y 4.000 calorías Literalmente lo más calórico del video Y lo más calórico que comí Literalmente en mi vida en una cena Así que si completaba El KFC tenía 18.000 calorías consumidas Pero como es evidente No pude completarlo Y solamente me comí un balde Y eso que 6TN me ayudó con 3 o 4 pedazos de pollo Así que me llevé un balde para la casa SL Y dije después lo como Cuando me levanto a las 4 de la mañana Ven a panadería que está a las 24 horas abierta Y a la vuelta a la casa SL A comprar una docena de sanguche de miga Cada sanguche de miga Tiene un valor calórico de 300 y 350 Entonces una docena de sanguche de miga En total va a tener entre 4.200 y 4.000 calorías Una locura Cuando llego me pongo a comer 1, 2, 3 Cuando iba por el quinto Sentí que me descomponía Me ponía mal Y de hecho me descompuse No lo grabé evidentemente Tampoco voy a poner imágenes Que no hay por qué mostrar Pero bueno Me quedé en 17.000 calorías Aproximadamente Este video lo subo Porque bueno Los retos que salen Está bueno subirlo Y los retos que no salen También Y más si es uno como este Que me sirve para dejar un mensaje Acerca de una experiencia vivida Yo cuando estaba en Fon Rouge En Mataderos Todos conocían esa casa Tenía 40.000 viewers por stream Literalmente una locura Comía en exceso Y tuve problemas por eso Así que no hay nadie mejor que yo O cualquier persona que haya sufrido por esto Que les pueda aconsejar Que se cuiden gente No coman mucho Tranqui Sean saludables a la hora de comer Y cuídense Porque no hay nada más importante que la salud Y 7.000 calorías en un día Un poquito más de la mitad Me sobreexigí bastante igual No lo voy a negar Nunca comí tanto en un solo día Los amo Y cuídense Gracias por ver todos los videos Y chau